Música Buenas tardes, por aquí les saluda la licenciada Carmen Brizuela, coordinadora del Frente de Atalayas en Defensa de la Identidad Biológica desde Varinas, para comunicar y hacerle un llamado a los padres, a los representantes, a los religiosos y también a los entes gubernamentales, ¿por qué no? Nos levantamos con una gran preocupación por estos diseños, por esto que está participando y que se está metiendo en nuestros jóvenes, en nuestros niños, en los juegos, en las dinámicas, en la tecnología, está contaminando a nuestros hijos, está confundiendo las mentes, está distorsionando su identidad biológica. Nosotros como Frente no nos levantamos, ayer dimos una rueda de prensa donde la intención de nosotros es salir al frente, la intención de nosotros es hacer un llamado a la responsabilidad de la formación de nuestra familia, a la alerta. Un atalaya es un mensajero, es un sentinela, es aquel que toca el chofal, es aquel que anuncia el peligro que ha de venir. En eso está al frente Fadi Varinas, sin intención de agredir a nadie, de señalar a nadie, ni tentar contra nadie, en todo lo contrario. Nosotros sabemos que la familia es la base de la sociedad, pero sabemos que Dios creó hombre y mujer y por eso se levanta Fadi Varinas, porque es la defensa de la identidad biológica. ¿Por qué biológica? Pues es el cromosoma, es XY, XX o XY, es la unión del hombre y la mujer, como lo establece la Biblia en el Génesis 1.27. Y la constitución de nuestra República Bolivariana de Venezuela nos ampara en su artículo 56, donde dice que tenemos derecho a nombre, apellido, a paternidad, pero tenemos derecho a la identidad biológica. Dentro de la constitución no habla de género, habla de identidad biológica, habla del hecho de ser hombre o ser mujer. Vuelvo y les repito, hago un llamado a este hombre que se dice pastor, que se identifica con una doctrina, con una religión, que profesa una fe, que declara que hay un Dios creador del cielo y de la tierra y que diseñó a la familia como único ministerio. A ti te llamo, te hago un llamado para que llames a los padres que están en tu congregación, en tu rey, en tu grupo donde se congregan. Al sacerdote de la iglesia católica, tú también profesas un Dios creador y diseñador de una familia. El llamado es para eso, el llamado es a levantarnos, a cuidar a nuestros hijos. ¿Por qué? Bueno, porque vemos a nuestros hijos en una alarma, en una alerta, en una amenaza, y no solamente a nuestros hijos. Es que si nosotros dejamos que se confundan nuestros hijos y que avance el aborto, que avance la distorsión del diseño de Dios, no habrá procreación. Entonces la humanidad está en peligro de extinción. O sea, va mucho más allá de lo que nosotros podamos ver. Y pedimos disculpas si en algún momento nuestra intención o nuestras palabras ofenden o ataquen a alguien, pero realmente nuestra intención es también llamar al ente gubernamental, que sabemos que hay un diseño donde se busca establecer esa relación, esa identidad entre diversos tipos de familias. Hay dos tipos de familias, la funcional y la disfuncional. Está la funcional que está con papá, mamá e hijo. Y está la disfuncional que es donde se separan los padres y los hijos quedan o con papá o con mamá. Y en nuestra situación de este sistema que vivimos hoy, vemos que padres por búsqueda de un bienestar social, de una calidad de vida, vemos que padres o madres tienen que salir del país buscando la finanza para que estos niños se desarrollen. Entonces, aquellos que quedan con nuestros hijos, que van a las instituciones, tienen muchas horas en las instituciones, tienen muchas horas con la tecnología, con los juegos, con los mensajes, con los teléfonos, los mensajes de YouTube, los mensajes de estas organizaciones perversas, que mi intención no es atacarte, porque si tuviste un accidente, si fuiste frustrado en un momento de tu vida, en tu entorno familiar y la rebeldía fue sentirte como lo que no eres, porque alguien te ultrajó, te violó y decidiste ahora pasar a ser lo que no eres, lo que Dios no te hizo. Déjame decirte que hay un Dios vivo y poderoso, capaz de sanar heridas, de levantarte, de ayudarte y de que tu propósito sea ejecutado con el que Dios te trajo a la tierra. Eres un hombre, Dios te hizo hombre para ser padre. Eres una mujer, Dios te hizo mujer para ser madre y para ser la ayuda idónea. Y dentro de la sociedad, para desenvolvernos y dar un buen testimonio, dar ejemplo de vida, necesitamos abogados, médicos, ingenieros, pero con mente sana. El llamado de Fadi Varinas es para que el pueblo de Varinas y del mundo se levante a defender el diseño de Dios. Y una pregunta para cerrar mi participación en esta entrevista, es decirte, ¿tú crees en Dios? Si tú crees en Dios, honrale. Tú me dirás, ¿cómo lo voy a honrar? Defendiendo su diseño. Y el diseño de Dios es la familia. Varón y hembra nos hizo Dios. Y eso es lo que tenemos que desarrollar. Hombres y mujeres de bien, porque nosotros ya estamos de paso. ¿Qué fundamento estamos dejando a nuestros hijos y a nuestros nietos? Y al profesor, al docente, si llegan estas intenciones curriculares, pues levántate. Todavía tenemos el artículo 56 en la Constitución, que da el derecho a la identidad biológica. Y también tenemos el artículo 57, que permite expresar lo que sientas a viva voz o por escrito. Y como religiosos, también hay un artículo en la Constitución, que es el artículo 59, que tenemos derecho a libertad de libre culto. Con esto cierro mi intervención. Fadi Varina llama a levantarse, a sumarse, a vigilar a nuestros hijos, a cuidarlos y a garantizarle a Dios que nosotros somos responsables de lo que Él nos entregó, la familia, nuestros hijos. Muchísimas gracias. Síguenos en Instagram, arroba TV Cayo Varina Oficial.